Sonrisas incómodas, preguntas oceánicas y caen todas las trampas. La tonta de ella, la que improvisa lo que le da la gana, la estrella consentida. Vete tú a ver si no es la actriz más mala que hay. Es una tal, es una cual, es una parasita supersocial. Y al final, de repente, se descubre y resulta que ella no era la mala, que tenía una hermana gemela que se disfrazaba. Si de repente aparece y resulta que ella no era la mala, que tiraba de gafas, pelucas, pañuelos y batas largas. Ya ha dicho suficiente, ha dicho demasiado y se hace la dormida para no hablar tanto. La que se traba, la que se castiga, la que le da la risa. Vete tú a ver si no es la actriz más mala que hay. Que si es una tal, que si es una cual, que si es una supersocial parasital. Si de repente aparece y resulta que ella no era la mala, que tiraba de gafas, pelucas, pañuelos y batas. Y al final, de repente, se descubre y resulta que ella no era la mala, que tenía una hermana gemela que se disfrazaba.